hola amigos de texeter aquí los tenemos los free bots pro 2 que efectivamente por fin llegaron a nuestras manos gracias a dios con todo el sonido hi-res audio inalámbrico y además hechos en coingeniería con devialet algo sobre lo cual la marca puede chicanear pero que tienen de especial pues primero en la cancelación activa de ruido 2.0 que mejora ese sonido tan bueno que lo grabamos con la versión anterior y además éste se puede conectar a dos dispositivos al tiempo tiene certificación ip 54 para resistir el agua y el polvo el fabricante promete sonido cristalino en las llamadas un ecualizador y obviamente sonido premium a nivel de los dos speakers que tienen estos pequeños audi bueno y ahora vamos a proceder a destaparlos pueden ver bien muy bien ajustados el estuchito yo no soy el mejor para esto pero si les puedo decir que esta vez sí es un unboxing de verdad no los he sacado anteriormente esta vez me aguanté así que aquí los tenemos con el flap que vienen y todo eso wow un poco más pequeños y piense está contramarcado con devialet muy pero muy interesante esta parte y si lo comparamos con el estuche de los anteriores no te sé qué son ligeramente más pequeños pero cuando les digo ligeramente es muy poquito y vamos a proceder a abrir los 15 los acabados están muy parecidos a los de los anteriores pero en el momento en que los sacamos que es muy bien guau en bastar quedan bastante ajustados aquí aquí ya empezamos a ver diferencias a nivel del diseño fíjense que las curvas son mucho más orgánicas en la versión 2 de los freeboards además tienen varias tamaños de silicona y fíjense que son ligeramente más delgados el diseño es hermoso conserva la línea la caja es muy parecida por fuera los dos tienen una entrada usb se carga rápida pero fíjense que éste ya empieza a decir que eso que es hecho con en coingeniería con de vialet ahora bien vamos a ver qué otras cosas hay dentro de la caja guau aquí nos encontramos con una tarjeta de tres meses para usar huawei music lo cual me parece fantástico y aquí vamos a ver qué otras sorpresas bien la garantía y fíjense más tamaños de siliconas porque anteriormente venía prácticamente solo uno en este caso tienen las s y las l el cable de usb c a usb a y pare de contar estos son los contenidos de la caja algo que vale la pena resaltar es que además del color silver frost que es el que tenemos aquí el ceramic white esta vez los freeboards pro 2 añaden un nuevo color que es el silver blue que está inspirado en temas como la galaxia y algunas otras cosas además tiene un nano recubrimiento especial ese nano recubrimiento translúcido lo que hace es darles este look tan chévere que se ve muy brillante y genera reflejos frente al sol y la luz cuando hay otra de las cosas interesantes es que estos freeboards pro 2.0 son un poco ligeros pero como no queremos ser de esos medios que simplemente hablan de cosas subjetivas vamos a ver cuánto pesan fíjense aquí tenemos 2.3 libras vamos a cambiarle la unidad 63 gramos y vamos también a pesar solamente uno de los audífonos que es lo que generalmente nos preguntan 6 gramos la pesa o la báscula no miente además a nivel de tamaño pues dado que la forma es irregular tienen 29.1 milímetros de largo por 21.8 de ancho y 23.7 de alto son bastante manejables pequeños y da las siliconas que vienen en diferentes tamaños hasta ahora nos han parecido bastante cómodos otra de las ventajas de los freebots pro 2 versus la versión anterior es la estabilidad el diseño ha sido mejorado precisamente para que no se salgan cuando uno está sentado que es lo más fácil o acostado caminando saltando y hasta corriendo con la nueva estabilización el peso se distribuye mucho mejor y el ajuste es garantizado para tener una experiencia estable lo próximamente voy a estar caminando moviendo mi demás para contarles y obviamente para probar la cancelación de ruido que es una de las opciones más interesantes de esta versión versus los freebots pro 1 así que cada uno puede tomar precisamente sus propias conclusiones y como pueden ver el agarre fue algo que mejoró para que no se salgan tan fácilmente y uno pueda moverse hacer ejercicio y demás bueno y ahora vamos a hablar del proceso para emparentarlos para esto hay que abrir la aplicación de AI Live y efectivamente empezar a escanear fíjense aquí ya los encuentra y empieza el proceso de conectarse aquí ya quedó conectado cierto le podemos cambiar el nombre si quisiéramos o si no simplemente los dejo aquí fíjense que me muestra que tanta carga tiene cada uno de los audífonos y también el estuche y aquí me muestra las opciones de cancelar ruido y demás pero tengo que empezar a usarlos otra de las cosas que tiene es la opción de encontrar los audífonos ah y fíjense algo que les iba a recomendar siempre bajar la última versión del software e instalarla y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo este tipo de actualizaciones no solo mejoran la experiencia en las llamadas sino también la estabilidad de la conexión bluetooth algo importante por favor en el momento de hacer la actualización no vayan a sacar los audífonos de el case o de la caja y recuerden que deben tener por lo menos el 20% de la carga para poder realizar de manera efectiva esta actualización listo una vez terminada la actualización lo que hay que hacer es cerrar el case o la caja y esperar alrededor de un minuto antes de empezar a usar los Freebox Pro 2.0 listo ya quedaron actualizados y acá vemos el ecualizador de sonidos en donde puedo dejar como bien el sonido o mejorar el bajo o el tremble o las voces inclusive aquí puedo crear mi propio efecto es algo interesante y nuevo y en el caso de las llamadas quiero tener voz en HD además acá podemos cuadrar los gestos recuerden que en el anterior uno podía oprimir precisamente para activar la cancelación de ruido y dependiendo de la forma como se oprima porque esto es simplemente pellizcar acá es pellizcar y sostener como si fuera un pellizco de abuela de esos que más duelen o este gesto de oprimir y arrastrar hacia arriba precisamente para subir o bajar el volumen y acá algo bien interesante para los fanáticos de los asistentes puedo invocar a Cilia o simplemente puedo quitar este gesto depende de lo que quiera hacer y cuando lo quiera hacer aquí lo puedo configurar lo puedo usar también para contestar llamadas para si le hago dos veces el pellizquito para rechazarlas para activar o pausar la canción para pasar a la siguiente o devolverme a la anterior esos son los controles de gestos que ahorita vamos a estar probando precisamente en un ambiente más ruidoso y por fuera menos controlado me costó un poco fue acostumbrarme al pinch o al pellizquito que hay que darle a nivel de gestos precisamente porque los tributos de primera generación eran más cuadraditos entonces digamos que ya tenía medido donde está el botón y con eso seguramente ustedes lo van a ver en los videos a veces como que yo me quedaba ahí buscando donde pero bueno, todo es costumbre bueno y acá podemos ver que tenemos la forma de mirar si el ajuste de las albodillas está quedando lo mejor posible o no eso lo vamos a hacer también más adelante e inclusive podemos mirar para activar la latencia dinámica para que efectivamente el sonido no se demore tanto en llegar esto seguro lo van a disfrutar los gamers y también para que los FreeBots Pro 2 detecten cuando se están usando en las orejas o no y no gasten batería de más estas son las opciones básicas que tiene efectivamente la aplicación y como pueden verlo acá en el panel de control básicamente estamos conectados a dos dispositivos al tiempo e inclusive ya lo hemos conectado con el iPhone con el Watch ahora vamos a activar el modo Awareness aquí ya quedó y seguramente vamos a escuchar todo tráfico, sirenas, todo además porque viene una ambulancia aquí al lado solamente lo sabremos en el momento de editar el video aquí volvimos a activar la cancelación de ruido ustedes díganme si funciona o no funciona además porque nos alejamos un poco de la ambulancia listo, ahora estamos probando el modo Awareness cerca de donde está practicando el grupo vamos a pasarlo al modo normal aquí ya apagamos el Awareness seguramente el grupo se oye un poquito más en la periferia y ahora vamos a aprender la cancelación de ruido díganme ustedes si baja porque el grupo está practicando en vivo prácticamente en la calle yo estoy en un consultorio creería que baja un poco pero solo lo sabremos más adelante para que sepan tiene un driver que es la unidad compuesta entre el imán, la bocina y el diafragma que produce o cambia los impulsos electromagnéticos por sonido tiene un driver de 11 milímetros bastante grande y cuenta con dos códecs muy interesantes como el HWA de Huawei que lo que hace es producir un muy buen sonido con pocas interrupciones y prácticamente imperceptibles lo que hace que el Bluetooth funcione bien sin perder tanta calidad y el otro códec que es el que más le gusta a los audiófilos es el LDAC que básicamente produce sonido sin perder precisamente se habla de audio en calidad HD y de la certificación inalámbrica Hi-Res ahí claramente Huawei hizo la magia en compañía de The Violet ese gigante europeo que hemos visto anteriormente en otro tipo de dispositivos como las bocinas de muy alto rango Premium y están llegando ahora a los audífonos todo lo anterior ¿en qué termina? en que estos pequeños claramente producen un mejor sonido a nivel de las llamadas e inclusive algo muy pomposo usan un algoritmo de cancelación de ruido con una red neuronal profunda que la marca afirma es exclusivo de Huawei además para esos días lluviosos o esos ambientes con mucho polvo tienen la protección y certificación IP54 no todo es felicidad algo que me dejó pensando bastante fue el precio de los Prevots Pro que ronda casi el millón de pesos 999.900 en Colombia y si ustedes piensan comprarlos en la tienda Huawei pues se puede ahorrar 100.000 pesitos lo cual no está nada mal quedan en 899.900 ahora bien este es el precio equivalente prácticamente a un smartphone de entrada entonces hay que pensarlo y hay que medir los gastos si su caso de uso efectivamente requiere que tenga buena cancelación de ruido podría ser para usted requiere que tenga una batería que dure bastante también que se pueda conectar a múltiples dispositivos ahí les debo decir que me gustó bastante porque en este nodo normal en un mundo tiene miles de conferencias una tras otra es casi una maratón de conferencias es buenísimo que se pueda conectar a dos dispositivos a tiempo precisamente para tomar una llamada que es cuando entra cuando uno está en la conferencia puede tomarla sin desconectarse y una vez termina vuelve nuevamente al audio del laptop esto lo hice inclusive con marcas que no necesariamente son Huawei y funcionó muy bien recuerden que los Pivots Pro de segunda generación son compatibles con obviamente Harmony OS o todos los que tienen App Gallery con Android con iOS con Mac con Windows en general son muy compatibles la cancelación de ruido la llevan un poco más allá de lo que teníamos en los Pivots Pro de primera generación pero no necesariamente todo el mundo debe hacer el upgrade yo pensaría que los que ya tienen los Pivots Pro de primera generación es posible que no lo sientan tanto que vean que es algo más incremental que un gran cambio el cambio los que vienen de unos Pivots no Pro o de unos audífonos más básicos de cualquier otra marca seguramente van a sentir que la batería tendrá más que el sonido está bastante claro y que además la cancelación de ruido funciona bien para muchos casos de ruido de ruido no ¡Suscríbete!